Vamos a seguir con otro tema que se titula Blue in Green y que tiene una autoría misteriosa porque se la disputan dos grandes personalidades del jazz Miles Davis y Bill Evans, ropetista uno, pianista otro y precisamente en Podernos del Jazz vino un artículo sobre este tema en particular y era de bando y yo soy de los que apuestan porque el tema en realidad es de mi vida pero bueno, voy a ser un poco contraria se titula Blue in Green y pertenece a un disco ya célebre de la historia del jazz que es Caín y yo y yo y yo y cooler así tú y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!